La programación cultural de esta semana en Córdoba va a estar marcada de nuevo por las actividades musicales, con hasta tres conciertos de Raúle, Los Chichos y el coro gospel and soul. La primera actuación será el viernes 27 en el Teatro de la Serquía, a partir de las nueve y media de la noche, a cargo del artista de Jerez, Raúle. El gaditano viene con su gira en la que fusiona de forma magistral flamenco, pop y funk. El concierto sirve para presentar el último disco del artista, zurdo, con trece temas, entre los que destacan Como no te voy a querer o Corazón de cemento. El sábado 28 en el Gran Teatro, a partir de las ocho de la tarde, el coro gospel and soul ofrecerán un concierto a beneficio de la Asociación San Rafael Alzheimer y otras demencias. Somnarán temas de Aretha Franklin, Beyoncé, Michael Jackson o ABBA. Son 70 artistas poderosas de cinco nacionalidades distintas bajo la dirección musical de Nacho Lozano, que mezclan como nadie el rock, el pop, el show y el gospel. También el sábado 28 en el Teatro de la Serquía actuarán los chichos a partir de las nueve y media de la noche. Con más de treinta millones de discos vendidos, estos veteranos se despiden de los escenarios con su gira Hasta aquí hemos llegado, que está recorriendo todo el país para celebrar su medio siglo de carrera artística. El concierto es una oportunidad única para revivir por todo lo alto la música que ha sido la banda sonora de varias generaciones en la historia de este país.